hola muy buenas a todos hoy os voy a hablar sobre la red social despide al jefe que despide al jefe viene a ser como como lo veis como lo podéis ver me voy a ir a mi perfil es muy parecido a facebook es casi idéntico con la diferencia que es una red social en español para emprendedores para gente que vende productos que están en el cpa en sitios de ptc para buscar referidos para para productos con derechos de reventa para promocionar sus vídeos y para ofrecer servicios para anunciarse empresas tienen un apartado de publicidad que es lo que vamos a ver hoy sobre todo hay otras partes pero hoy voy a empezar por la publicidad porque como tengo como tengo 100 dólares ahora de publicidad para utilizar un detalle de la administración pues voy a aprovechar pues para enseñaros cómo funciona el sistema de la de la publicidad y que veáis que es muy sencillo de crear un anuncio y es muy efectivo porque la red ha crecido mucho últimamente esta red social el último año ha crecido un montón hay que reconocer el trabajo al administrador que lo ha hecho muy bien ha mejorado mucho las herramientas ha tenido sus momentos pero bueno está aquí tirando para adelante y ya ha mejorado muchas cosas y bueno pues hablando de eso aparte de ahora de toda la publicidad gratuita que hice pues bueno vamos a ver cómo va el tema la publicidad no porque aquí tenemos y nos vamos a la casita aquí tenemos todas las cosas nuestras no nuestros mensajes la configuración los artículos que tienes a la venta que puedes poner artículos a la venta que otro día esto es para otro tutorial grupos páginas álbumes de fotos tus productos post guardados bueno tienes tienes todas tus cosas igual que en facebook así una especie de favoritos aquí igual tienes la zona de tiempo que estás pensando aquí haces tu publicación ves publicas vídeos y de todo perfectamente y bueno aquí tiene esta es la zona de bueno es una de las ubicaciones donde puedes escoger poner la publicidad este anuncio ahora mismo make money on short links este es ya lo he puesto yo anteriormente para probar el sistema y ahora cuando haga el tutorial no estar muy atrapallado y ya saber un poco cómo funciona y no tener que andar descubriéndolo sobre la marcha tengo muchos acostumbre pero hoy quería hacerlo un poquito mejor ya tenerme la lección un poco aprendida y bueno pues vamos a crear aquí un anuncio en en despide de la jefe vamos a ver promocionar páginas vamos a ver aquí en esta esquina donde tu perfil aquí no lo encuentras pero porque está aquí aquí pone publicidad y te va a llevar a una página que ahora nos lleva aquí bueno aquí veis está el primer anuncio de team 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 air este que mira que es difícil de pronunciar estos ingleses y bueno pues es el primero que tengo activo he hecho una campaña por pitch porque a mí lo de impresiones a menos que seas una empresa y que quieras crear marca lo de los el pago por impresiones pues a mí no me interesa yo prefiero el pago por clic es decir si alguien hace un clic en el anuncio es porque le ha interesado y el pago por impresiones pues el anuncio aparece en muchos sitios pero da igual puede aparecer en mil sitios y que nadie se interese y que nadie haga ningún clic y nadie se vaya a la página entonces yo quiero asegurarme de que por lo menos cuando lo que pago o el gasto que hago de de mi presupuesto publicitario es para es para clics más o menos efectivos no que acercarte un poquito más a la venta entonces tienes aquí estas tres pestañas que son bueno ya veréis que sencillo esto es la billetera veis aquí que tengo mi balance 100 dólares y puedo reponer mi saldo que aquí pone si quisiera meter ahora otros 100 dólares más pues pongo aquí 100 le doy a continuar y aquí tiene la marquita de paypal y bueno y haces el proceso para completas el proceso para pagar con paypal y comprarte y bueno y meter dinero en la billetera es decir tú lo que quieras es decir si no sé no me he puesto a ver cuál es el mínimo que puedes meter para el balance pero bueno supongo que ha de ser algo así como 10 dólares así lo he de consultar con la administración y luego lo pondré en la descripción del vídeo o haré un post donde lo explique cuál es el mínimo que puedes meter en tu monedero desde paypal bueno paypal paypal creo que es desde varias plataformas que lo puedes hacer aquí aunque está solo el simbolito de paypal bueno luego está enviar dinero que esto es muy bueno porque tú puedes enviar dinero a otros usuarios por este método dinero claro para campañas publicitarias no para que se lo saque en el cajero automático vamos a ver no nos confundamos no tú le envías dinero a su billetera porque esto la billetera de publicidad es el dinero que tienes para anuncios entonces yo que sé por ejemplo si quieres darle hacerle un tener un detalle con un referido por ejemplo ahora le podría enviar 10 dólares de saldo de este a su billetera para que se compre unos anuncios a mi salud y bueno pues para eso es lo de enviar dinero entonces ya en publicidad que es el apartado importante queda falta este último enlace que es crear nuevo que aquí es crear nuevo anuncios lo que vamos a hacer ahora mismo crear un anuncio nuevo pues bueno entonces lo de crear nuevo anuncio no pues le damos a crear nuevo y tachán aquí empieza la historia empresa esto de la empresa bueno aquí hay cosas que yo me parecen un poco un poco ridículas pero bueno claro porque como no me considero empresa en el sentido tradicional de la palabra pues me bueno el poner eso de empresa no me no me no me pero bueno da igual lo vamos a dejar como empresa le voy a poner teletrabaja que es uno de mis nicks para asuntos de negocios entonces lo que quiero es compartir la url de afiliado la atención de los de los pájaros estos que me tienen que me tienen enganchadísimo y me quiero comprar dónde está unos pájaros amarillos por aquí no aquí comprar pájaros quiero empezar por comprarme un pajarito estos amarillos y tal voy voy camino pero necesito ahora si me entraran por ejemplo de cuatro referidos sólo necesito cuatro referidos por cada uno me dan trescientas monedas de plata no que es como funciona el rollo con monedas de plata entonces eso se convertiría en mil doscientas monedas de plata más lo que tengo ya me da para el pajarito amarillo entonces estoy promoviendo el banner de esto por unos cuantos sitios para que para que a ver si consigo esos cuatro referidos nada más porque quiero hacer unos tutoriales también sobre esto y necesito ir comprando pájaros para según voy comprando un pájaro nuevo hacer otro tutorial y es para mí es más importante eso que realmente lo que sea al final aquí el la finalidad de la página está en sí que es bueno al final es ganar dinero porque esto luego puedes cobrar tu saldo en rublos y tal pero no os creáis que aquí estoy mucho por el negocio esto porque es divertido y me y me he enganchado y bueno y quiero conseguirme unos pajarillos amarillos porque a partir del amarillo pues ya la cosa empieza a contar las monedas diarias más rápido y ya cuando tienes unos cuantos de estos ya va todo mucho más rapidito y te agobias menos pero es así un capricho mío un entretenimiento que tengo como medio en plan videojuego pero bueno eso voy a aprovechar para promocionar esto a ver si me cae alguno referido voy a dejar de todas formas en el en la descripción del vídeo el enlace a los pajarracos estos porque si tú quieres ayudarme a conseguir el pájaro amarillo pues hombre anímate solo tienes que registrarte no te van a cobrar ni es doloroso ni nada y no tienes ni por qué meterte luego en serio con la página a mí con que me cuente el referido ya me sirve y entonces pues eso vamos a seguir con el anuncio que estamos creando que me ha ido mucho al tema bueno pues ahora claro necesitaba la url no la url porque de referido entonces mis referidos hombre me acabo de enterar de que hay competiciones de referidos desde el momento aún no tengo ninguno a ver hay una versión del link en inglés que es lo que me interesa porque en ruso como quien dice no es mi público bueno en inglés tampoco pero bueno lo entiende más la gente latina que es con quien trabajo y aquí lo tengo pues mi link tengo varias páginas podría hacer que se anuncien unas de mis páginas no no es mi intención que aparezca en alguna bueno no no es que aparezca en mis páginas y esto si quisiera anunciar de momento tengo estas dos páginas y quisiera que el anuncio anunciara cualquiera de estas dos páginas pues escogería esto no escojo esto lo dejo estar tranquilito y le pongo aquí la url cuando es una cuando no es una página de dentro de despide al jefe cuando es una página externa bueno título le pongo eh golden farm farm no farm 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 bueno vamos a ver descripción ayúdame a conseguir pájaro pájaro amarillo 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 son de las tres cuatro referidos ahora fíjate este es el mensaje bueno vamos a ver como me han dado este a me han cedido bueno me han regalado en cierto sentido esta publicidad pero bueno también para el detalle que han tenido conmigo se lo quiero devolver haciendo un tutorial para para darles una para mostrar cómo funciona la publicidad aquí que para animaros que la compréis que funciona bien y que ahora hay mucha gente que la puede ver y es toda gente interesada en negocios en internet y otra para los propios usuarios que sepamos porque bueno unos sabemos más y nos defendemos mejor y otros que no se defienden tanto entonces también para he creado un grupo dentro del propio despide al jefe para enseñarle a la gente a manejar el despide al jefe con tutoriales mismos propios en los que cada vez voy este es el primero y se me ha dado por empezar por aquí pero voy a hacerle más cosas de las propias herramientas que tienen los autopublicadores y todo 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 de cómo crear páginas grupos todo eso lo vais a tener pronto bueno seguimos con el anuncio ubicación valladolid aunque podría poner la luna no podría poner la luna que no me iba a salir o igual si me sale el google universe ese bueno audiencia ahí está el que rollo los podemos seleccionar todos y deseleccionar todos podemos buscarlos vamos a poner por ejemplo ar ay no rach no no rach no ar me parece argentina veis pues muy bien he puesto argentina ahora vamos a por spain ahora vamos a ir a por méxico mex méxico no me aparece bueno no puede ser será porque lo tengo que poner con mayúsculas no méxico a ver y si pongo méxico entero si me saldrá méxico por fin me ha salido méxico pues méxico quiero también vamos a ver yo ahora ya me he perdido porque no me aparece en la listita ubicación valladolid a ver aquí algo algo me está fallando vale vale es que no estaba claro en el lugar me había ido aquí arriba y no estaba en el lugar correcto y claro ahí como me iba a aparecer no 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 claro méxico me tiene que aparecer aquí méxico hola estás complicado pues nada no utilizo el buscador no me está queriendo queriendo ser amigo mío vamos a mano venga argentina y bolivia bueno voy a dar una pausa mientras hago esto porque si no os voy a aburrir muchísimo ahora vuelvo y bueno y no me he parado a ello pero incluso he de preguntarlo pero creo que en el mapa se puede concretar más ahí a lo mejor incluso aumentando oh cuidado no no quería hacer esto uy eso no no le vuelvo a dar porque al final es una trampa no yo quería ver si acercando o ampliando el mapa te puedes ir a un sitio más concreto pero no no tiene que ser por países por países pero bueno ya está bastante bien escogido de estos países casi todos latinos hay gente que hable el idioma castellano género hombre mujer no todos los géneros y todos los colores como quiero que aparezca pues tienes la opción de publicación imagen de formato archivo que no sé lo que es y tal lo probamos la barra lateral que es el como hice el anuncio anterior ese ya sé cómo va y reproductor de vídeo formato de archivo de vídeo mmm esto creo que tanto el vídeo como este salen en lo que es en en la en el timeline en la en la zona de de noticias y novedades hay como como una especie de post destacados y lo vamos a probar porque es donde entraría el vídeo porque no creo que el reproductor de vídeo incluso ya no hay la opción para reproductor de barra lateral así que con la misma publicación de imagen en formato de archivo en barra lateral no y aquí ya tenemos opción ofertas pago por o por impresión por impresión como ves es muchísimo más barato ¿no? 001 por cada impresión pero bueno las impresiones no te aseguran o tienes un anuncio muy bien pensado con mucho marketing detrás y con algo muy 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 atractivo y una estrategia que está seguro de que va a tener éxito o es porque quieres crear marca que la gente simplemente conozca tu marca y se acostumbre a verla pero si no si lo que quieres es que vayan a un enlace referido a la página de un producto a una carta de ventas o algo así yo te recomiendo pago por click o es como las ptcs yo solo recomiendo el comprar publicidad por banner el anuncio ptc de que la gente hace el click por el centavo que le dan y le importa bien poco lo que anuncies en cambio cuando van a ver un banner es porque ese banner está bien diseñado le ha llamado la intención lo que dice le atrae y quiere saber más entonces ya es un click más válido porque ya has enganchado a alguien ya tienes alguien interesado realmente que no es por el centavo tú no le vas a dar ningún centavo por hacer click en tu banner pero va a ir porque le interesa lo que tú le ofreces pues esto es lo mismo por eso escojo pago por click es claro mira cuantas veces más no pero bueno es que es mejor publicidad yo prefiero pagar mejor calidad y se me iba a olvidar algo importante el archivo multiberia que aquí es donde se se suben las imágenes y me imagino que también los vídeos lo que me da un poco tal de pena es pensar que perdón a ver es decir que en los vídeos que solo los puedas subir al servidor que no puedas por ejemplo coger poner una url de youtube o de daily motion aunque así plazca y que ya te pilla ahí el vídeo lo he de proponer lo he de proponer porque seguro que va a ganar mucho entonces me pillo mis vídeos de daily motion le pego aquí el enlace y a promocionarlos por todo despide al jefe porque a mí bajármelo o sea cargarme los aquí el servidor despide al jefe bueno si es un vídeo de venta ofreciendo un producto que tengo el enlace de luego de la carta de ventas debajo del vídeo o algo así pues para eso me puede interesar no incluso tengo algunos productos y algún vídeo de ese tipo para hacer ese tipo de publicidad pero me gustaría y estaría muy bien y seguro que iba a tener más más ventas la plataforma de publicidad si de repente tus vídeos de youtube o de o de daily motion o de vimeo le puedes pegar aquí el enlace y ponerlos a circular directamente sin subirlo de a ningún lado y bueno pero de momento esto es lo que hay entonces voy a elegir el archivo que no me acuerdo por eso cerré ahí porque no me acuerdo donde lo tenía y voy a pausar a buscar el archivo y sin aburriros bueno ya sé dónde tengo la dichosa imagen así que ahora vamos a hacerlo sí imágenes ping ping aquí abajo es 250 por 250 dice este en inglés porque la otra es en ruso y venga ya tengo la imagencita aquí cargada género todo publicación tun 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 todo creo que está bien está todo cubierto eso si os dejáis algo sin cubrir cualquier detalle no os va a dejar publicar así que tenéis que rellenar todos los campos que lo sepáis le damos a publicar entonces se ha agregado correctamente entonces que voy a publicidad bueno ya me lleva ya me redirige ya ves ya tengo dos anuncios timir y el teletrabaja me voy a ir a la a la línea de tiempo a la sección de noticias a ver si por aquí me aparece ya el anuncio o dónde dónde va a parar los últimos productos made mode patrocinado pues bueno ahora no os lo sé decir ah mira aquí aparece ya marcado con el altavoz de patrocinado mirar aquí lo tengo voy de fan pájaros mayores necesito cuatro referidos si es que es la primera vez que lo hago yo con los tutoriales me arriesgo bastante porque sabía cómo hacer el anuncio este lateral que tengo por aquí este del del cortador pero el el de los pájaros no sabía cómo iba a quedar esto y mira dónde salen y bueno y que bien se ve esto está muy interesante pues muy bien ya hemos creado nuestro primer anuncio de los dos tipos es decir hacerlo de un tipo o hacerlo de otro es cambiar en el selector nada más y bueno pues así os podéis anunciar cuando tengáis saldo ya sabéis por cómo cargáis saldo ya sabéis que el saldo lo podéis transferir a otro usuario o si tenéis algún usuario buen amigo y buen patrocinador pues que os envíe un poquito de saldo para hacer publicidad y así vamos todos funcionando vale espero que os haya gustado el tutorial y pronto os voy a enseñar cosas aún más interesantes hasta el próximo vídeo chao chau chau chau